Se cumplen 50 años del accidente aéreo de los Andes, una historia tan trágica como milagrosa. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya salió de Montevideo con 45 personas a bordo, entre ellos un equipo de rugby, algunos familiares y la tripulación. Se dirigían a Santiago de Chile para jugar un partido, pero una tormenta los obligó a hacer una escala en Mendoza, Argentina, y allí pasaron la noche. Al día siguiente, las condiciones climáticas seguían siendo inestables, pero aún así despegaron. Minutos después, la nave se estrelló contra la cordillera de los Andes del lado chileno a 4.000 metros de altitud. 29 personas murieron, mientras que 16 quedaron con vida en un lugar inhóspito y con temperaturas de 30 grados bajo cero, a las que debieron resistir 72 días. Para sobrevivir, tuvieron que ingerir pasta de dientes, suela de zapatos y finalmente se vieron obligados a practicar la antropofagia. Eso quiere decir que tuvieron que ingerir la carne de sus compañeros muertos para poder subsistir. Llevaban 10 días en las peores condiciones cuando un radio que todavía funcionaba les anunció que la búsqueda del avión había sido suspendida por parte de las autoridades. Fue en ese momento cuando decidieron que tenían que dejar de esperar para empezar a actuar y la única salida era escalar las inmensas montañas para buscar ayuda. Así que empezaron su preparación y varias semanas después, el plan Imposible se puso en marcha. Dos de los voluntarios emprendieron camino y nueve días después, se toparon con un arriero en una remota localidad de las montañas chilenas. De los 16 sobrevivientes, algunos decidieron alejarse por completo del ojo público, bajo el cual quedaron desde ese 22 de diciembre de 1972, cuando sucedió un rescate que maravilló al mundo. Y otros eligieron tomar la bandera de su historia y transmitir sus aprendizajes en conferencias alrededor del planeta. Si quieren seguir conociendo los hechos que han marcado nuestra historia, los invito a suscribirse en mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.